Para crear un diseño paisajístico de una parcela pequeña hay ciertas reglas de ampliación visual del espacio para cualquier habitante. De la ciudad casa de campo, unas vacaciones del ruido, el bullicio de la ciudad, la unidad con la naturaleza, la relajación, la paz. Para crear para usted y sus familiares un pedazo de paraíso tendrá que esforzarse mucho. Cuando la dacha es pequeño, entonces las finanzas, los costos de tiempo para su mejora tomará un poco. Pero para complacer a los propietarios todavía puede. Los elementos individuales pueden limitar visualmente el área del jardín, tendrán que ser ocultados o eliminados zonificación del sitio. A la hora de zonificar una pequeña parcela, es necesario pensar detenidamente dónde y qué zonas deben ubicarse. La mayor parte del espacio suele asignarse al jardín y al huerto. Tres veces menos será para la zona de recreo, parterres, y el resto, la casa, dependencias. Esta proporción permite colocar todo de forma armoniosa y funcional. En lugar de un huerto, algunas personas hacen un pequeño estanque con césped verde a su alrededor. Esquemas de zonificación del espacio del solar lo que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un plano con tus propias manos. La forma. Con un terreno cuadrangular u ovalado es más fácil trabajar que con una forma irregular. Microrrelieve. Un sitio nivelado es más conveniente que con una gran pendiente. Un montón de irregularidades. Composición del suelo. La tierra blanda y fértil es ideal para las plantas y buena para la construcción. La composición pedregosa del terreno causará algunas dificultades. Aguas subterráneas. Los cimientos se ponen cuando el agua es profunda. Para plantar árboles también importa determinar los lados del mundo en relación con la orientación de la parcela. Para dividir el territorio en zonas, es mejor utilizar tabiques bajos de piedra natural. Es muy popular diseñar un jardín pequeño al estilo japonés. En un jardín así, los árboles, las estatuillas, los estanques, los alpinarios, las piedras y otras cosas serán en miniatura, con lo que el espacio de la parcela parecerá grande. La abundancia de musgo, plantas tapizantes y flores pequeñas producirá el mismo efecto. Un árbol enano, una pérgola diminuta y piedras, que no es un trozo de Japón en el centro de un césped verde ver también las coníferas. En el diseño paisajístico de una parcela de casa de campo tres reglas básicas. En el diseño paisajístico de una dacha de tamaño limitado, deben seguirse tres reglas, eliminar los muros artificiales. Nada de vallas altas ciegas, estrecharán bastante el espacio. En lugar de una valla grande, y tupida debe elegir una valla hecha de postes bajos, malla de valla, mimbre, a lo largo de la cual se plantan plantas rizadas. Libere el centro. Los edificios grandes, los adornos altos y los árboles deben colocarse en los bordes. En el centro de la parcela puedes cavar un estanque, hacer un césped verde plano. Cree un punto de acento, el punto culminante de la parcela. Puede ser un lujoso parterre, sobre todo con colores claros, una pequeña fuente con iluminación, una plataforma con un hogar de piedra, un puente sobre un arroyo o la propia casa. Un soporte vertical para una planta trepadora cubierta de verdor o flores crea una perspectiva, y el espacio se vuelve más tridimensional. Una ilusión de escala, todos los caminos que conducen al centro del jardín pasan a través de plantas altas, dejando abierta únicamente la zona de asientos. La ampliación visual del espacio puede lograrse con plataformas de varios niveles. Valla de hierro forjado se combina originalmente con los mismos bancos, mesa, barbacoa. Si por alguna razón la valla tiene que ser de hormigón, que está decorado con espejos convexos, visualmente parecerá que el espacio en el patio es el doble de lo que realmente es. En la valla alta se colocan camas bolsillos suspendidos en los que crecen por tulaca, begonia, alisum, fucsia o incluso fresas, lechuga, perejil. Ver también diseño paisajístico de jardines ingleses, ideas con fotos técnicas para ampliar visualmente la superficie de la parcela. El espacio limitado de la dacha es su desventaja, que es difícil de ocultar. Pero puede resaltar las ventajas de este lugar añadiendo detalles brillantes. Un colorido parque infantil, bancos caseros, esculturas de madera pintadas a mano, un huerto de aspecto inusual. Parece que detrás de la abertura en la pared hay un jardín ahogado en verdor. En realidad, se trata de un cartel decorativo, que crea una ilusión de engaño utilicemos la ayuda de un camino de jardín. Debe hacerse sinuoso, para que la distancia entre los objetos parezca lo mayor posible. Caminos se pueden hacer de piedras, grava, restos de ladrillos, baldosas de hormigón colocados directamente sobre la hierba del césped. La ubicación del arco en cualquier parte de la dacha dará la impresión de que hay otro jardín al otro lado del arco. Los caminos serpenteantes ayudan a crear la ilusión de un gran jardín. Incluso una pequeña masa de agua contribuye al efecto óptico. El agua tranquila como un espejo refleja las nubes y los objetos cercanos. El jardín parece mucho más grande de lo que realmente es un estanque artificial con agua transparente o una cascada aportarán ligereza al territorio. Si se colocan varios espejos grandes encima del estanque, en la esquina de la valla, no sólo resaltarán la singularidad del espacio, sino que visualmente harán que el lugar sea mucho más espacioso. Un camino que lleve al espejo, instalado en ángulo, crea la ilusión de que el jardín es mucho más grande de lo que parece. Un riachuelo en las piedras atrae la mirada, distrayendo del tamaño del jardín. Los espejos no deben colgarse demasiado altos para que los pájaros no choquen contra ellos. Hay que tener en cuenta cómo incide la luz del sol sobre él. La luz reflejada no debe cortar los ojos. Es deseable que el espejo refleje algo bello. Si lo instalas frente al parterre, creará el efecto de un campo de flores sin límites. Los muebles de jardín no deben parecer voluminosos, preferiblemente portátiles, de colores claros. Una iluminación adecuada del lugar de descanso le dará visualmente un espacio adicional. También se recomienda que las construcciones, estatuas y enrejados sean de color blanco o plateado. Utilizar edificios combinados. La parte acristalada de este bloque de granja es adecuada para un mini invernadero, y en la casa hay un lugar para almacenar herramientas. De jardín ver también decorar el jardín con tus propias manos. Recomendaciones prácticas para el diseño del paisaje. Para ajardinar una parcela de dacha de pequeñas dimensiones, son adecuados los parcerres verticales, en forma de torre, pirámide. Se pueden plantar diversas plantas en barriles de madera, tocones, jarrones de suelo decorados con neumáticos de coche pintados de diferentes colores. Como un acento de distracción se adapta perfectamente a la rosa arbusto, durante el periodo de floración de ella simplemente imposible. Apartar los ojos de ella elementos decorativos originales distraen perfectamente del modesto tamaño del sitio para aumentar visualmente. La parcela dacha con sus propias manos. Los diseñadores recomiendan, eliminar todo lo superfluo. Edificios, si es posible, para colocar en las esquinas, vallas para hacer baja, transparente. Plantar árboles a lo largo de la valla, de modo que sus coronas cerraron el seto, no saturar el espacio interno del sitio. Utilice una masa de agua, un espejo. Un estanque cerca de una de las paredes, un enorme espejo por encima de ella se ampliará significativamente el espacio, por lo que es más ligero. Diferentes tonalidades. Los colores fríos alejan visualmente los objetos, los cálidos los acercan. Durante el día, la solución cromática se aplica con la ayuda de plantas en flor, y por la noche, con una iluminación bien elegida. Utiliza biombos. Se crean para zonificar el territorio, a partir de pequeños arcos, enrejados con plantas decorativas y vegetales, que es especialmente conveniente cuando la ubicación de la dacha en una ladera. Diseño multinivel. El jardín, situado en varios niveles, parece grande y diverso. Puede crear cascadas, colocando plantas altas a lo largo de las paredes, bajas, más cerca del centro del lugar. Los jarrones suspendidos decorarán bien el lugar de descanso. Los arcos y pérgolas envueltos con uvas quedan muy bien. Aumentar el jardín en profundidad. Este efecto se consigue con la ayuda de la pintura volumétrica de edificios, vallas, la ubicación de los árboles. Un mini callejón de abedules creará una perspectiva espacial y añadirá profundidad al espacio pérgola, una de las opciones para jardinar. Ver verticalmente el solar si el propietario de la parcela tiene dotes de artista, y la valla es de hormigón y de color gris, es posible representar en ella todo un cuadro enorme. Por ejemplo, la orilla del mar, el lindero del bosque, la puesta de sol, un campo en flor en verano. Ver también, cuál debe ser el diseño de la veranda. Organizar un parterre en una pequeña parcela de jardín. Una actitud creativa en el diseño de huertos es muy útil cuando hay que elegir entre plantas hortícolas y parterres de flores. Los parterres bien abonados y cuidados tienen el mismo aspecto que los parterres ornamentales. Coloridas hojas de lechuga, hileras uniformes de zanahorias, alubias espárragos al fondo junto a la valla. Las cebollas y los ajos son fáciles de combinar con flores que florecerán mucho más tarde. Un hermoso parterre con flores densamente plantadas los parterres se colocan mejor en el lugar más cálido y soleado. Se pueden ajardinar con materiales al alcance de la mano, botellas de plástico de colores, piedras, ladrillos y residuos de construcción. Muchas plantas de flor se plantan cerca del otoño, cuando ya se ha recogido la mayor parte de la cosecha. Son adecuadas la hipomea, los terciopelos, las margaritas, los pensamientos y los pensamientos. Los gladiolos, las no me olvides alpinas, las petunias, los ásteres y los azafranes quedan muy bien. Una isla de flores en el centro del césped rompe el espacio, bloquea la vista y el jardín deja de ser visible a simple vista. El parterre puede tener cualquier forma, pero para ahorrar espacio son preferibles las formas geométricas sencillas. Si el tejado de la casa o de uno de los edificios es plano y resistente, el parterre puede hacerse allí. Solo es importante elegir plantas resistentes a la sequía y amantes de la luz. Una idea excelente es un parterre flotante. Se encuentra en una balsa de espuma de plástico, se puede conectar a la parte inferior del ancla. Vea también diseño paisajístico moderno. Las principales tendencias cuidar el césped y la vegetación. Si los parterres se hacen un poco elevados sobre el suelo, rodeándolos con paseos en tarimados o bordes de piedra y rellenándola. Tierra, podrán calentarse más con el sol, florecer mejor y dar frutos. Su cuidado se simplificará. Será posible acercarse para regar y cultivar sin barro. El césped se riega con un difusor o una regadera normal. Es imprescindible cortar el césped y los arbustos a tiempo. Un jardín demasiado crecido da la impresión de estar descuidado. También es conveniente fregar, airear, controlar las plagas y abonar. El césped es necesario en cualquier parcela, por pequeña que sea. Los árboles y los arriates deben abonarse periódicamente, y las flores perennes deben replantarse. Podar los árboles y retirar periódicamente las hojas caídas, y los frutos podridos los mantiene libres de enfermedades. Si los arriates son bonitos, entonces sólo bonitos si se instalan espejos en el jardín. Hay que tener en cuenta que la luz solar reflejada en ellos puede causar quemaduras a plantas especialmente delicadas. Para el invierno, las plantas que no se distingan por su resistencia a las heladas deben cubrirse con abeto o material especial. Ver también recomendaciones para crear un proyecto de diseño de huerto con bancales el Feng Shui y el huerto. La antigua cultura china cree que para crear un ambiente armonioso en la casa de campo es necesario que la energía del Qi fluya libremente. Esto se consigue logrando un equilibrio de los cinco elementos, fuego, agua, tierra, madera y metal. El paisaje según el Feng Shui radia la energía más pura, que llena a la persona. Coloca un par de plantas de un tono tranquilo, como el violeta, en distintos lados de la parcela. Los arbustos de colores se hacen eco unos de otros, y aumentan visualmente el espacio. El color desempeña un papel importante en el diseño de un jardín pequeño. Algunos tonos dan calidez, mientras que otros crean una sensación de frescor. La combinación de colores del espacio es de gran importancia en este embellecimiento. El blanco y los tonos violetas calman y curan a las personas. El rojo y el amarillo potencian la energía y aumentan la eficacia. Es importante no sobrecargar el jardín, y los parterres con abundancia de colores. Los colores de la energía Yin son el azul, el violeta, el negro y el blanco. Los colores Yang son el amarillo, el rojo y el naranja. Si se respeta el equilibrio del Yin y el Yang, en un espacio tan maravilloso la persona se relaja de verdad. Debe haber pocos arbustos, pero su coloración debe elegirse de modo que la composición deleite con su belleza durante todo el verano. Todas las plantaciones y construcciones se hacen también sobre la base de una combinación armoniosa de los cinco elementos. Mobiliario de calidad, masas de agua, plantas hermosas, esculturas, mosaicos de espejos en las vallas, un cuidado adecuado del jardín. Ayudarán a mantener el equilibrio de energía, y bienestar en la casa de campo. El diseño del jardín debe parecer una composición única, no un conjunto de elementos aleatorios en el diseño de una parcela pequeña. Es importante observar la moderación, no abarrotarla en exceso, manteniendo todos los elementos en un mismo estilo. Si no puedes ennoblecer el espacio con tus propias manos, puedes pedir ayuda a diseñadores profesionales. La opinión de los expertos Alina Kvileva, paisajista Hola, me llamo Alina y soy paisajista. Si tienes alguna duda sobre paisajismo, pregunta con mucho gusto te la resolveré.